¿Qué fue mi gente? Es John Acuaviva y en esta oportunidad voy a estar dando una reseña de la segunda temporada de Jack Ryan después de haber visto sólo un episodio de esta segunda temporada y les voy a explicar por qué. Típicamente tendrías que primero haber terminado la temporada, obviamente, antes de opinar sobre ella a menos que estás haciendo una opinión sobre un episodio en particular pero creo que va a ser muy difícil que yo pueda seguir viendo esta serie después de lo que vi en el primer episodio que duran unos 58 minutos ya que hicieron un 180 completo a lo que hicieron en la primera temporada pero no sólo eso sino que lo llevaron hasta un punto en el que es verdaderamente ofensivo y no sólo ofensivo sino que se vuelve propaganda izquierdista, se vuelve propaganda izquierdista esta serie y les voy a explicar por qué. Primero, para los que no sepan, Jack Ryan es un programa de Tom Clancy creado por Amazon, es la primera temporada, es a mi parecer muy buena, me gustó bastante yo al final de la primera temporada le di una reseña muy positiva y una de las cosas que me había gustado, obviamente más allá del hecho que me gusta John Krasinski como actor John Krasinski es el mismo de The Quiet Place, esa película de terror que me pareció también muy buena que él la dirigió también. Lo que me había parecido tan interesante de la primera temporada es que se salieron de la típica narrativa en el que únicamente vemos las intenciones y lo que está detrás de esas intenciones de una de las partes entonces típicamente estamos viendo por qué los americanos están haciendo lo que ellos están haciendo y quien sean los enemigos de los americanos son simplemente malas personas no se explica cuál es su intención, no se explica cuál es su motivación es simplemente son malas personas y los americanos son buenos así que, desde ese punto de vista, yo pensé que la primera temporada hizo un buen trabajo con mostrar lo que pudiera motivar a que cada grupo hiciera cosas que quizás el otro grupo pensara eran malas cosas, eran cosas terribles y me pareció bastante interesante ver esto, ya que, como dije, comúnmente no vemos este tipo de narrativas en series de Hollywood sin embargo, John Krasinski, si no me equivoco, es una persona de izquierda así como lo es el 99% de Hollywood una persona de izquierda, un liberal y yo asumo que él habrá escuchado la enorme cantidad de críticas que recibió de izquierdistas y liberales de progres después del final de la primera temporada quienes lo acusaron de cosas hasta de islamofobia en el que dijo que la forma en la que había hecho ver a los musulmanes era terrible y el trato que le habían dado a mujeres en la primera temporada era terrible que era una serie de misógenos o sea, una enorme cantidad de críticas todas sin ningún tipo de fundamento real pero yo asumo que él habrá escuchado estas críticas y él habrá dicho, bueno, ¿sabes qué? para la segunda temporada vamos a apaciguar las aguas con mis amigos vamos a agradar más a mis amigos entonces vamos a hacer algo un poco diferente no solo tenemos una narrativa en la que crean a una Venezuela ficticia una Venezuela que no tiene nada que ver con una Venezuela real y obviamente, yo entiendo que primero estamos hablando de una serie de Tom Clancy Tom Clancy es un escritor justamente, bueno, era un escritor justamente de este tipo de series, de este tipo de cuentos, de llevar las cosas a la décima potencia para hacer que sea más entretenido pero hay muchas cosas que no tenían que haber sido cambiadas y que al cambiarlas estás saliéndote de que sea Venezuela y estás creando un país entonces, ¿por qué no darle un nombre nuevo? ¿por qué no crear un país de la misma forma que hacen en videojuegos? pero, cuando tú empiezas a ver que, obviamente, todo está grabado en Colombia hasta donde pude verlo en el primer episodio lo cual es entendible, ya que el régimen chavista no les hubiera dado permiso para grabar en Venezuela y encima de eso, la inseguridad, o sea, es entendible por qué graban en Colombia pero es que los lugares en Colombia que escogieron para grabar son los lugares más occidentales posibles o sea, por ejemplo, hicieron que el Palacio Miraflores fuera el Palacio Nariño o por lo menos la parte enfrente del Palacio Nariño una estructura totalmente europea desde el punto de vista arquitectónico así que, a mi parecer, el escoger estos lugares para crear una imagen de Venezuela que está tan alejada de la Venezuela es innecesario hay muchos otros lugares en Colombia donde pudieron haber grabado que se hubieran acercado más a ciertos lugares en Venezuela sin embargo, escogieron en todo el primer episodio del programa los lugares que tenían la pinta más occidental, más europea después tenemos cosas como un niñito que viene pidiendo limosnas y hace un baile de tap está bailando tap pidiendo limosnas y después le dan unas monedas que si son monedas de dólar o monedas de centavos de dólar ¿qué va a hacer con eso? si eso no lo puedes cambiar en ningún lado cambian únicamente billetes así que, cosas como esas, ¿verdad? demuestran únicamente que verdaderamente no les importaba en absoluto mantener ninguna línea narrativa realista más allá de eso, algo que me parece una falta de respeto para los actores y actrices venezolanos hay en todo el primer episodio hay tres personas venezolanas que yo pude ver capaz hay más, pero hay tres que pude ver nueve de diez actores que hablan español que supuestamente son venezolanos en el primer episodio no lo son dominicanos, colombianos, la mayoría y no es solo el problema de que sean de otras nacionalidades que una vez más, eso sería mucho más difícil de justificar que el hecho de que no hayan podido grabar en Venezuela que es entendible pero el hecho de no usar actores y actrices venezolanas cuando actualmente la mayoría está justamente buscando trabajo y probablemente hubiera hecho el trabajo por aún menos de lo que estaban cobrando los colombianos es a mi parecer una falta de respeto porque es como decir que no existe la calidad de actuación que nosotros sabemos que sí existe por lo menos comparada a la colombiana para poder justificar el que se empleen actores y actrices venezolanos en lugar de colombianos o de otros países pero más allá de eso está el hecho de que ni siquiera estaban tratando de poner un acento venezolano ni siquiera estaban tratando de poner un acento neutral o sea, cuando tú ves una película en inglés y hay un actor que es británico y tiene que hacer un rol americano él lo que hace es que él busca un acento americano o por lo menos un acento neutral un actor británico haciendo un rol americano no puede ir y hablar con acento británico eso no se vería en una película de Hollywood en una serie de Hollywood a menos de que fuera error del actor a menos de que el actor no haya podido lograr un acento más neutral pero típicamente les dicen mira, necesitas sonar como que eres americano porque si no la gente va a decir que es esto pero es que ni siquiera eso ni siquiera el más mínimo grado de intención en tratar de sonar venezolanos tenían acentos fuertes colombianos la mayoría de ellos después y aquí está donde todas estas quejas que acabo de decir son simplemente cosas banales por ejemplo, también está la narrativa de los hombres y las mujeres en las que Jack Ryan es es un imbécil básicamente o sea, en el primer episodio Jack Ryan todo lo que hizo en la primera temporada de que era el genio la mente maestra todo eso sale por la ventana y en el primer episodio él arruina toda la misión Jack Ryan arruina toda la misión y sí, spoilers pero de verdad esta serie es un asco esta serie es un asco así que miren, se los voy a spoilear mala mía ok en el primer episodio él arruina toda la misión ok él causa la muerte de uno de sus amigos de uno de sus grandes amigos y esto lo hace todo debido al hecho de que él había conocido a una mujer en un bar y la mujer lo mira y la mujer busca atraer su atención y después están caminando y Jack Ryan dice bueno, mira te acompaño hasta tu cuarto y ella dice no, este ni siquiera es el piso en el que estoy o sea, algo tan obvio o sea, si usted fuera una persona normal y no un superespía que está enviado en una misión en un país hostil con entidades como Rusia de por medio aun si tú fueras una persona normal tú dirías por un segundo ya va ya va esta mujer me está tratando de atraer a mí después se me está prácticamente lanzando encima ¿por qué? ¿por qué? ¿qué hay aquí? ¿qué está pasando aquí? ¿acaso me va a robar? ¿acaso va a aparecer un tipo se va a meter en el cuarto y van a atracar entre los dos? ¿qué va a pasar? pero este superespía este superagente este genio esta mente maestra mete a la mujer al cuarto no solo eso se va a dormir después se va a dormir con esta mujer que conoció hace dos horas en un territorio hostil como esta supuesta Venezuela y no solo es el hecho que se va a dormir con esta mujer sin ninguna preocupación en el mundo sino el hecho de que él deja toda su información todos sus documentos ultra secretos clasificados sus USB sus pendrive todo lo deja encima del escritorio al lado de la cama entonces obviamente esto es para mostrar ¿verdad? desde el punto de vista izquierdista desde el punto de vista de la agenda progre esto es para mostrar que la masculinidad tóxica evita que los hombres puedan ser la mejor versión de sí mismos posibles y que las mujeres si son astutas y ellas si hacen las cosas pensando fría y calculadamente encima de eso encima de eso ahora vamos al punto principal todas las otras quejas son simplemente banalidades comparados a la queja principal lo que hace que sea insoportable ver este programa durante este programa les explican que hay una gran crisis en Venezuela explican el hecho de que Venezuela tiene las reservas minerales más grandes del mundo y que cómo es posible que la gente esté pasando hambre así que explican la crisis en Venezuela desde el punto de vista de la crisis que existe actualmente no de cómo llegó a existir ahora seguimos escuchando y hay una parte en la que yo noto que muestran a la que supuestamente es la líder de la oposición una mujer y dicen esta mujer es una liberal y está a favor de la justicia social esa es su gran cosa y está a favor de la justicia social entonces ya por ahí yo empiezo a pensar justicia social bueno pudiera ser que quizás alguno de los que estaba produciendo este programa sabe de María Corina Machado y dijo bueno vamos a hacer una versión de María Corina Machado ficticia pero después resulta que hay una escena en la que están sentados en un comedor los hijos de uno de los altos mandos del gobierno venezolano y están sentados los hijos o bueno la hija con sus amigos y después los padres llegan y dicen mira ya te tienes que ir a dormir dile a tus amigos que se vayan y discuten con la hija y después un segundo después de que la hija se ha ido el padre dice esto es lo que pasa por andarse juntando con esos izquierdosos amigos de ella yo digo esos izquierdosos amigos de ella esos izquierdosos amigos de ella cuando él es uno de los más altos dirigentes de el supuesto gobierno venezolano en esta serie así que lo que esta serie ha hecho lo que Jack Ryan ha hecho en la segunda temporada han hecho que el régimen chavista en esta serie sea de derecha han hecho que los culpables de la crisis de la tragedia de la pobreza del hambre en Venezuela sea la derecha y que la oposición sea una oposición de izquierda porque los mismos amigos que son llamados izquierdistas por este hombre estaban justamente hablando sobre esta mujer antes de que el hombre llegara y dijeron no si a mi me encanta como ella habla y ella está a favor del derecho y la libertad para todos así que ella es la izquierda ella es la opositora ella es la candidata de la justicia social y el presidente en Venezuela es un terrible dictador de extrema derecha miren miren yo sé verdad yo sé que muchos de ustedes quizás estén viendo esto y digan escuaviva pero es una serie de televisión escuaviva vamos relájate escuaviva primero yo estaba viendo este primer episodio con mi novia con Asal ella siendo iraní ella me dice mira ahora sabes cómo me he sentido yo muchas veces a lo largo de los años viendo cómo muestran a los iraníes en televisión en películas en series y nunca son iraníes son árabes y se graban en otras partes inclusive algunas veces los graban en Estados Unidos en el medio del desierto y hacen parecer que eso irán así que ahora sabes cómo se siente y desde ese punto de vista sí los venezolanos no somos los primeros que han recibido ese trato de Hollywood obviamente ni seremos los últimos pero el hecho de que hayan ido al extremo de tratar de reescribir la historia para una audiencia principalmente occidental de la cual la mayoría no va a saber lo que está pasando en Venezuela y de los cuales un gran porcentaje no va a estar interesado en buscar en Google si esta serie es realista o no crisis en Venezuela qué pasó en Venezuela simplemente van a ver este programa y les va a quedar dentro de la mente que Venezuela tenía una dictadura de derecha y que la oposición en Venezuela era izquierdista que bueno la oposición en Venezuela sí es izquierdista la oposición en Venezuela son los socialistas así que por lo menos en esa la pegaron pero entienden lo que es la propaganda ¿verdad? así es como se difunden estas ideas así es como se propaga esta mentalidad es por medio de hacer que sea parte de la cultura pop es por medio de hacer que esté dentro del mundo del entretenimiento en el que muchas personas forman ideas de forma subconsciente sin estar siquiera conscientes de que lo están haciendo por eso es subconsciente están pensando ok estoy viendo esta serie es simplemente entretenimiento yo sé que esta serie no va a ser un documental sin embargo la idea de que Venezuela dictadura derecha oposición izquierda se les va a quedar en la mente y cuando ellos vayan a tener una conversación con sus amistades y alguien les mencione Venezuela es muy probable que ellos vayan a decir bueno tú sabes que Venezuela tenía un gobierno derecha nada más porque lo vieron en esa serie ni siquiera van a saber que lo vieron en la serie así que miren es verdaderamente asqueroso es asqueroso lo que han hecho con esta segunda serie de Jack Ryan yo personalmente no voy a perder más tiempo viéndolo y sí definitivamente voy a estarle dejando una reseña de acorde también en Amazon y en IMDb en cualquier otro lugar donde pueda hacerlo que a fin de cuentas no significa mucho porque la audiencia de este tipo de programas nunca va a ser la venezolana nunca va a ser la latina siempre va a ser americana siempre va a ser occidental pero sí es para que vean estamos en medio de una nueva etapa en Venezuela porque esto es a mi parecer lo que abre un flujo potencial de más series y de más películas de Hollywood usando la historia y la narrativa de Venezuela eso es lo único que hizo falta con lugares como México y como Colombia en décadas pasadas en las que al momento en el que ellos vieron que esta narrativa era atractiva y era fácil diseñar un mundo alrededor de ella un mundo alrededor de México y la cultura un mundo alrededor de Colombia y los narcos y Pablo Escobar una vez que se dan cuenta de todo lo que ellos pueden hacer con el tema de Venezuela desde el punto de vista de crear una historia visualmente atractiva es muy probable que empiecen a hacerlo con mucha más frecuencia pero bueno esa es mi reseña de Jack Ryan segunda temporada hasta la próxima gente pas